bienvenidos nuevamente si ya nuevamente a un vídeo nuevo porque está un poco limitado por cuestiones de youtube ya saben se pone demasiado pesado con ciertos contenidos y bueno bueno ya van no vamos a hablar acerca de estos vamos a destacar esta nota y una importante recomendación microsoft va a dejar de vender licencias de windows 10 este mes de enero y estamos un paso ya a decirle adiós a este sistema microsoft lleva un buen tiempo ofreciendo a sus usuarios pasarse a windows 11 la última versión de su sistema operativo por el momento dicha versión coexiste con windows 10 el cual sigue siendo el sistema en el que más equipos se encuentran instalado sin embargo la compañía va poco a poco apagando su llama para que la gente vaya pasando de manera definitiva a windows 11 y una de estas acciones es que dejará de ofrecer licencias de windows 10 en su web oficial tal y como podemos ver en la página de compra de licencias de windows 10 de la web de microsoft la compañía advierte que a finales de este mismo mes va a dejar de vender claves de windows 10 lo que significa que ya sólo podrás comprar licencias de windows 11 desde la web oficial de microsoft puedes comprarlas por ti misma si visitas la web de microsoft donde la compañía ha concluido con un mensaje de que el 31 de enero del 2023 será el último día que se venda esta descarga de windows 10 windows 10 seguirá recibiendo soporte técnico hasta el 14 de octubre de 2025 con actualizaciones de seguridad que ayudan a proteger tu pc contra virus spyware y otra clase de malware así es que aunque microsoft deje de vender licencias de windows 10 en su página oficial nada te impida seguir comprando a través de otras páginas ten en cuenta que también puedes acceder a windows 10 de manera totalmente gratuita aunque el sistema te pedirá que lo actives por medio de una marca de agua y bueno a pasando directo con esta nota porque ya como dicho se confirma que ya no va a tener microsoft la venta de licencias desde su sitio oficial los que si tienen licencias garantizables extendidas y si hablo de google 24 ofertas que sin duda son una tremenda ganga porque estarás observando que tienen windows 10 windows 11 office 2021 office 2019 office 2016 pdf pro diversa clase de programa una variedad de conjuntos de programas así es que vale la pena ahí que puedas obtener cada uno de ellos te voy a estar dejando los enlaces ahí abajo en la descripción si por ejemplo quisieras obtener una licencia de windows 10 la clave profesional para dos peces hay un combo que te sale una tremenda ganga 12 dólares con 25 si lo estamos observando ahí pc con windows 10 profesional 32 o 64 bits 12 con 25 lo puedo añadir a lo que es el carrito le puedo dar aquí en shopping cart y observamos ahí que tenemos windows 10 profesional 12 dólares con 25 si le doy aquí en el proceso del check out me dice que hay que rellenar la información parte que estará un poco mesurada el wallet y después de esto el método de pago que es completamente confiable con google 24 así es que vamos a seleccionar el método más fácil que sería paypal le damos aquí en añadir a lo que es el carrito y realizamos lo que es la compra de la licencia que todo esto nos llega hasta nuestro correo electrónico a nuestro correo electrónico nos estará llegando un correo muy similar a este que entrega del pedido de windows 10 profesional para dos pcs nos destaca todo en referencia a lo que es ahí el pedido estarán aseguradas algunas partes porque son importantes que no les puedo mencionar porque son obviamente la clave de la licencia nos dice por favor contacto directamente por correo si tenemos problemas con la activación luego nos bueno dice la primera situación de la descarga directa y también lo que es ahí con respecto a descargar la iso de windows 10 prácticamente todo con respecto a lo que es la activación de esta manera tendríamos ahí los enlaces y sin duda ya tendrías windows 10 de una manera garantizable así es que vale la pena que puedas obtener ahí las licencias de windows 10 de windows 11 office 2021 si quieres una ganga exclusiva una licencia de windows 10 pro que ya se va a vencer en enero en el portal de microsoft déjame decirte que con google y 24 aún las van a seguir teniendo y de hecho las tendrán a lo que es 7 dólares con 25 windows 10 profesional la clave 32 y 64 7 dólares con 25 así es que le puedo dar aquí en añadir lo que es el carrito le podemos dar aquí en shopping cart y de esta manera 7 dólares con 25 nos vale lo que es esta licencia exclusiva garantizable wallet ahí prácticamente el proceso donde realizamos la compra con paypal y de esta manera ya tendríamos lo que es la licencia a la cual nos llega a nuestro correo realizamos mismo procedimiento procedimiento aquí con paypal y realizamos el proceso de pagar recordemos que en el dashboard principal en las órdenes de compra bueno te estará apareciendo ahí los las compras de la licencia la orden la fecha lo que es el estatus a cuánto lo has adquirido ahí ahí no te estará apareciendo la licencia esto te vas a llegar directo hasta tu email así es que muy pendientes ahí así es que ya lo sabes puedes aplicar los códigos de descuento también hay código por ejemplo windows 11 y office 2021 le podemos dar aquí en comprar ahora nos destaca que hay que colocar un código porque si vemos ahí vale 86 dólares le podemos dar aquí en shopping cart y aquí aplicamos lo que es la licencia que él es 62 y no nos da 32 con 99 mismo precio que lo tenemos acá así es que realizamos el procedimiento check out hay orden del pago con paypal y tenemos acá las licencias que son completamente exclusivas vale muchísimo la pena porque además de esto si tienes problemas o dificultades ahí con el proceso que ya te lo explicado acá lo tienes de manera resumida en lo que es esta landing page de las licencias de windows 10 office 2021 de la mano de google 24 así es que puedes adquirir combos exclusivos con esta tremenda venta de fin de enero recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y microsoft nos pone un boot google 24 la regla obteniendo licencias garantizables ahora sí nos veremos hasta la próxima más de productos fuera bye bye y